Si no pudiste, por lo menos ir a un concierto de Bad Bunny, este es el fascismo y razonable, ¿está bien? Todo el que no haya ido a un concierto, con esto tiene que conformarse, ¿está bien? Y yao, llegó el arrugado. ¿Ah? ¿Está grabando? Ha que ha llegado el grandpa, ha que ha llegado el grandpa, el abucón, el flopanda, el abucón, el flopanda, ha que ha llegado el grandpa, ha que ha llegado el grandpa, habrá un paso para el grandpa, ha que ha llegado el grandpa, vamos a meterle pesado, que sepa que canta el viejo guillao, de Puerto Enrique he llegado, siempre he preparado, soy el arrugado, la música trap me tiene juqueado, me tiene bien enviciado, recoja, montate muchacho, que al género un viejo ha llegado, la música urbana me encanta, romper la bocina me encanta, nunca imaginaron un viejo rapero, la momia aquí se levanta, la música urbana me encanta, romper las tarimas me encanta, nunca imaginaron un viejo rapero, la momia aquí se levanta, ha que ha llegado el grandpa, ha que ha llegado el grandpa, es la cosa, si no pudiste por lo menos en un concierto de Bad Bunny, este es el fascismo y razonable, ¿está bien? Vos, el que no haya un concierto, con esto tiene que conformarse, ¿está bien? Y yao, llegó el arrugado, ¿ah? ¿Está grabando? Ha que ha llegado el grandpa, ha que ha llegado el grandpa, el abucón, el flopanda, el abucón, el flopanda, ha que ha llegado el grandpa, ha que ha llegado el grandpa, habrán paso para el grandpa, ha que ha llegado el grandpa, vamos a meterle pesado, que sepa que canta el viejo guillao, de Puerto Rico he llegado, siempre he preparado, soy el arrugao, la música trap me tiene juzgueao, me tiene bien enviciao, recoja, mótrate muchacho, que al género un viejo ha llegado, la música urbana me encanta, romper la bocina me encanta, nunca imaginaron un viejo rapero, la momia aquí se levanta, la música urbana me encanta, romper las tarimas me encanta, nunca imaginaron un viejo rapero, la momia aquí se levanta, A que he llegado el grandpa, a que he llegado el grandpa